¡Hola Flavio! Vea Flavio Acá acompañándole a mi amigo Only Mind Madej Bucaramanga Con la recapitulada del capítulo En culo le vay a ver Májalo ahí Hay un reto de miedo Una brava, ¿no? Pura pinta, pura pinta Hay otro parcero ya Y Bucaramanga también Para mí es Bucaramanga La people de Bucaramanga llegando por acá. Eso está bien. ¡Vamos acá! ¿Qué más nos lo deja uno solo? ¡Hula de garrapata! Hasta acá se vino a montar bicicleta conmigo. Tú puedes creer eso. Ahí vamos, señores y señoritas. Con el Capitán América en vacaciones. ¡Papá! Pero ya dejaste de ser la Mujer Maravilla, eres el Capitán América. Recuerda que la Mujer Maravilla eres tú, que te derrites como el azúcar. Y yo lo que estaba diciendo, que no le gustó el título del video que puse y que salí con la Mujer Maravilla. Ahora ya no es él la Mujer Maravilla, él es el Capitán América. Y ahora me está diciendo que yo soy la Mujer Maravilla. De azúcar. De pronto es por mi corazón de madre que tengo. Se derrite si hay agua en la carretera. De pronto puede ser así. Ah, ok. No, él es el más rudo ahora. Se enloda, se ensucia. Una bestia parda. Sobre todo cuando me traiga así el gancho. Ah. Entonces, compadre. ¿Lo vieron o no? Sí, véanlo. Bueno, el cuento es que estamos acá en Minka subiendo a pasitos o miles. Pasitos miles rotados para hacer un trabajo sentado en la silla y no ponerse de pie. Y bueno. Eso es lo que hay, señores. Con baby. Micho también está llegando por estas tierras lejanas. Viene a comer pan de chocolate. Así como el chiqui fue y probó el pan de chocolate, Micho también va a recordar a que sabe ese pan. Es nadie, papito, nadie. ¿Cómo hacer? O sea, Carlos. Carlos y la postico de Sebastián ahí en la mesa de noche. Y lo ve todo el día. No, no, no. Lo mejor, lo mejor es que Carlos me preguntaba. Aquí la típica sabradera. La conversadera. La conversadera. Claro, el mariciano tiene como 23 años. No me voy. Lo que hay detrás de una tomada de foto acá. Son sensaciones de verdad. O sea, me dan unas mariposas por dentro impresionantes. A mí, yo me las comí. Bueno, el que venga por aquí tiene que tomarse una foto rápido porque se lo comen los jejenes acá. Y dos, vean esta vaina, están bacán. Acá casi no entra el sol. ¿Se pillan? Marica, ya está buena. ¿Segura? Sí, ya, todo bello. No lo salió. No lo salió. No lo salió más. No sale más. Pero salió bueno. ¿Qué era lo que estaban diciendo ahoritica? Que la bicicleta de felicidad. No, que la subida de minca que lo vuelve feliz. No, ya ven. Lo mejor dicho. No, eso me trae felicidad. No. La bicicleta de felicidad. ¿Quién? Después de un carro de 19 horas en carro, llegando a las 11 de la noche. acostándose a la una, se le va a una vuelta a las 6 y media para venir a comer mierda subiendo una loma. Y esto no es porque a uno le gusta, entonces ¿por qué es? Esto da felicidad. Es así de sencillo. Pues la verdad, sí. Es algo raro, una mezcla de felicidad y dolor, sufrimiento. Porque obviamente no todo en el ciclismo es felicidad 100%. Hay momentos en donde tú quieres coger la bicicleta y tirarla al lado. Tirarla para la mierda. Pero después se te pasa. Pero cuando uno está acá, mire, pide con el frente. Con amigos, con buen clima, con una carretera bonita. Es una belleza. Y para que, para que chévere, chévere, chévere. Estaba en el caso de mi cuñado. Ya estaba, mejor dicho, encantado. Encantado con esto. Es que el problema es caer en las garras del ciclismo. Acá es en las garras del ciclismo y hay mucha gente que se pierde. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Se pierde, pero es así. Una calienta de motores por acá. Es que el problema es caer en las garras del ciclismo. Es que el problema es caer en las garras del ciclismo. Es que el problema es caer en las garras del ciclismo. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!